Si lleva la misma, hijo Hola Hombre, también está bien el Bloodhound Hola, Flatline y Eva Mira, la han cambiado La lleva el Bloodhound ahora Aquí viene nuestro campeón Está bien Aguantad la respiración Si tenéis pulmones Seré el único Bloodhound que controla a Israel para ganar Aquí hay una plataforma Exploremos por aquí Recargando Me dispara, amigos Me estoy preparando Trampa de gas desplegada Joder, ponte Me he cargado ya Me muera Granada de fragmentación lanzada Necesito recacar mis escudos Atención, granada Esta es en su punto de vía Probablemente porque la voz de la IA No me ha dicho que sí Tampoco que no Así que aún ahí está ¿Qué? ¿Qué? ¡Vale! 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 Están agustando, Teddy. Recargando. Variable independiente añadida. No puedo ver todo. Variable independiente añadida. Recargando. Recargando escudos. Me estoy poniendo en el cajón. Normalmente porque la voz de la IA... Se va disparando, ¿o que no? Alotra lupa de gas. Nube de gas desplegada. Recargando. Muerto. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ven a manchonar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, el tren es nuestro, ¿no? Me lo voy. Aquí veo el tren. Munición, por favor. No he tirado de munición. Y daba poquito menos. No, no he tirado de munición. No te vayas, no te vayas. No, te iba a este. No, le decía a este que no se vaya. ¡Te vayas! Están arriba. Vale, hay que ir como locos. Atención, mi queridísima gente. El tren se puede marchar. Vamos, vamos. Autoreaparición con equipo conmigo activado. Están disparando. Lanzando termita. Lanzando termita. Lanzando termita. Agua en la puta Madre mía, el White Wolf este, lo blanco, madre mía que malo que es Métete por detrás chaval, muy malo No ha dado ni un tiro, pobrecillo Lo que seguro es que no será el rojo ¿Por favor? ¡Toc, toc! El tiempo se agota O es tic, 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 tic El viejo es del tiempo Joder, encontré el tiempo escalando, quesito no tiene Bueno, no han capturado el tren, pero son los únicos que quedan, así que supongo que también vale Atención, mi queridísima gente El tren se pone en marcha Jolín, tarda mucho, 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 demasiado Atención, mi queridísima gente No soy el único, pero son en el... ¿Tú has muerto, papá? Sí, hijo, sí, porque tengo unos compañeros que son espectaculares Me voy al tren y se van todos fuera ¿Es lo que me pasó a mí? Vale, bien Ah, que soy yo Conocando trampa de gas Aquí hay fusión de energía No me gusta esta nada Trampa de gas desplegada Lanzo termita Bye, bien ¡A un vuelo de estos! Lo Familien patriarco Colocar ¡Atención, el tren está negociando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este chaval es tonto, no para de poner bombones una al lado de la otra, no lo entiendo La verdad que... ¡Ahí están! ¡Evítate! ¡Suscríbete! Exploramos por aquí Me disparan, amigos Inspira Me están disparando Me están disparando ¡Suscríbete! 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 Joder, los compañeros, ¿dónde están? ¿Ya están muertos? Ocho llevo, para nada Me cago Ocho o seis, ocho Sí, por sí Me cago en el tonto y su mola ¡Eres el campeón! ¡Me cago en! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Madre de mi vida! ¡Mira! ¡River! ¡Nil! ¡Ves! ¡Siete, siete, seis! ¡Ah, bueno! No está mal